Vamos ahora con la siguiente mesa de debate, que se van a sentar ahora mismo. Y bueno, yo les voy presentando. Es un tema, bueno, yo diría crítico el que vamos a abrir ahora en este panel. Los factores de éxito y de fracaso para llevar una solución de inteligencia artificial al mercado. Porque claro, cuando hablamos de tecnologías disruptivas, como es el caso de todas las modalidades que estamos viendo de inteligencia artificial, no es tan fácil determinar el público, el precio, la forma de llegar al mercado, la comercialización, etcétera, de un producto o de un servicio. Hay mucho riesgo, evidentemente, pero si se alcanza el éxito, pues la recompensa es doble, porque ha llegado el primero. Los participantes de esta mesa saben de lo que hablan, porque pertenecen a empresas que están innovando en el campo de la inteligencia artificial. Y les va a preguntar y va a moderar esta mesa a Loreto del Valle, subdirectora de Sociedad Digital de la Agencia Digital de Andalucía. Os dejo con ella. Bueno, muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. Y en primer lugar, daros las gracias porque esta es una hora realmente difícil. Y aquí están realmente los clientes fieles que van a estar muy atentos a todo lo que digamos que tienen verdadero interés en esta mesa de debate. En la que el tema a tratar, como sabéis, son los factores críticos, tanto de éxito como de fracaso, para llevar una solución de IA al mercado. Bueno, estamos viviendo un periodo de transformación espectacular gracias al desarrollo de la IA en los últimos años. La realidad es que las oportunidades que se vislumbran son asombrosas, tanto para la sociedad en general como para la industria y, por supuesto, las administraciones públicas. Y como consecuencia de ello, pues las cifras de inversión son millonarias, son astronómicas y las tasas de crecimiento de esa inversión también se prevén, bueno, que van a multiplicarse en los próximos años. Realmente la industria tecnológica está mostrando un interés espectacular por el desarrollo de estas tecnologías. Esa apuesta por la innovación, por la I más D, está haciendo que poco a poco en el mercado aparezcan nuevas soluciones, nuevos servicios, nuevas aplicaciones basadas en inteligencia artificial. Pero bueno, llevar una solución de IA al mercado y hacerlo con éxito no es tarea fácil. Así lo hemos estado comentando en nuestras conversaciones previas. Hay muchísimo debate en torno a esta cuestión. Y para hablar de todo ello, bueno, pues tenemos un panel de profesionales, de expertos, todos ellos del ámbito de la consultoría tecnológica con mucho, vamos, con foco en inteligencia artificial. Nos acompañan, os voy a presentar muy brevemente. Nos acompaña Javier González Jiménez. Él es director asociado del área de consultoría e innovación del grupo Servinform. También está con nosotros a su izquierda José Esteban Lauzán, CTO de Eviden Iberia, Italia y Oriente Medio y Asia. A continuación, Nuria Sánchez Almodóvar, es directora de estrategia de IA generativa en Inetum para Iberia y Lata. Y por último, a mi derecha, José Manuel López Doña, CTO en Sopra Esteria. Bueno, pues muchísimas gracias a los cuatro por participar en este congreso y yo creo que nos vamos a meter de lleno en la cuestión con la pregunta primera. ¿Cuáles son esos retos principales o esas oportunidades también a las que se enfrentan las empresas para llevar una solución de IA al mercado en un entorno productivo real? ¿Y qué soluciones, cómo pueden superarse esos desafíos o esas problemáticas? Y bueno, si te parece, empezamos por Javier. Bueno, pues buenas tardes. Lo primero, agradeceros a la Junta y a la ADA que hoy podamos estar aquí hablando de esto. A mí esta temática me parece una temática muy relevante para que se trate en este foro. Y bueno, también no quiero dejar de decir que para mí es un orgullo estar como participante en este primer congreso andaluz de inteligencia artificial, como andaluz que soy y profesional del tema que llevo prácticamente todo el tiempo ejerciendo en Andalucía. En cuanto a retos de estos, pues lo hemos estado comentando en la previa, en estos días previos, mientras que nos intercambiamos ideas para tratar en esta mesa. Yo comenzaría hablando de un tema que yo creo que es clave en todo esto y no es precisamente tecnológico. Aunque la tecnología es absolutamente innovadora y disruptiva y creo que los cuatro que estamos en la mesa, seguramente ninguno de nosotros hace cinco años estábamos haciendo lo que hacemos hoy. Pero yo para mí uno de los retos principales quizás no sea la tecnología, sino que sea alinear el negocio y la persona que llega a montar una solución de inteligencia artificial, que normalmente es un consultor tecnológico o un consultor de datos, como lo queramos llamar. ¿Por qué? Pues porque yo he visto casos, por ejemplo, como un cliente de una gran empresa haciendo una gestión de reclamaciones de sus clientes, que a lo mejor estaba gestionando miles de reclamaciones al mes. Y claro, a ti cuando te llaman o te dicen, te voy a contratar para que me montes un modelo de machine learning supervisado o una red neuronal o un modelo generativo que haga tal cosa. A ti lo que te dicen, mira, tengo un problema. Tengo un montón de reclamaciones, tardo mucho en responderlas y encima me cuesta un dineral el equipo de 30 personas que tengo atendiendo reclamaciones. Y ahora tú, ponte a trabajar con esta persona que en general va a ser una persona que sabe mucho de negocio, pero en general no va a saber mucho de tecnología y de inteligencia artificial, pues va a saber titulares. Y ponte a hacer ese trabajo de poco a poco ir tú penetrando en su mundo e intentar que él conozca lo que tiene que conocer de tu mundo como consultor de IA, que no es la arquitectura, ni qué componente, ni qué algoritmo, sino es lo que él al final va a acabar obteniendo de esa solución. ¿Cuáles pueden ser sus expectativas? Si lo que va a tener una aplicación, si lo que va a tener un servicio. El otro día, otro cliente me ponía un ejemplo muy curioso, que estaba yo hablando de la cadena de valor de no sé qué, me dice, vamos a ver, ¿tú qué me vas a vender? ¿La vaca o la leche? Explícame lo que yo lo entienda, porque yo quiero beber leche, pero con todo lo que me estás contando, ¿tú qué me vas a vender? ¿La vaca o la leche? Y le digo, mira, yo te voy a vender la leche, porque yo tengo una granja en la que tengo en explotación vacas. Y esas vacas a veces comen la hierba que yo tengo en la granja y otras veces comen pienso que le compro a Google. Y ya cuando le dije eso, ya empezamos a... Pero bueno, no quiero tampoco... Bueno, pues José Esteban, si quieres tú comentarnos algún... Sí, yo enlazaría con lo que comenta Javier. Para mí un tema preocupante es la gestión del talento. En una doble vertiente, la primera es que escasea el talento. Hay mucha demanda y necesitamos profesionales en inteligencia artificial. Y también hay otro área en el que necesitamos perfiles, que es ciberseguridad. Ahora que tenemos que tener en cuenta la ciberseguridad para inteligencia artificial. Y como comenta Javier, acabamos trabajando con equipos multidisciplinares en los cuales tenemos un data scientist, data engineer, gente de negocio, y son personas que por la especialización que tenemos todos son muy buenas en lo suyo, pero a lo mejor no son tan buenas en el área de especialidad de otra persona. Y cuando tienes un equipo multidisciplinar trabajando, yo creo que a veces nos hace falta lo que yo llamo un perfil pegamento, que es alguien que a lo mejor no es de matrícula de honor en todo, pero sí que es una persona que sabe entenderse y comunicar bien con la persona de negocio, con el data scientist, con el data engineer, y asegurar que haya esa comprensión y esa comunicación que comentaba Javier. Estupendo, muchas gracias. Pues José Manel, vamos a saltarnos un momentito a Nuria. Bueno, primero agradecer a Nada por la invitación, que soy granadino y es un placer estar aquí con vosotros esta tarde. La verdad que aunque ahora hay mucho hype del tema de inteligencia artificial, machine learning en general, no son proyectos sencillos. Primero, por lo que han comentado los compañeros, la gestión de expectativas. Parece que ahora, como ChatGPT funciona tan bien, pues cualquier necesidad la vamos a poder resolver de una forma sencilla. Y la experiencia que uno adquiere con el tiempo en este tipo de proyectos es que muchas veces el usuario, el cliente, no es consciente de que necesita un mínimo de datos para poder hacer este tipo de proyectos. Porque pasa una cosa curiosa, es decir, en general estamos acostumbrados a, bueno, montamos una aplicación móvil, una página web, un proceso de negocio. Puede ser más o menos complejo, pero se puede construir. El hándicap que tenemos este tipo de proyectos de inteligencia artificial es que a lo mejor no tienes datos suficientes para poder conseguir o llegar a las expectativas que se necesitan. Es mal. Cuando tienes unas primeras interacciones con el cliente, con el usuario, él está casi siempre convencido que tiene datos. Cuando llegas, a veces no hay tantos datos como él presuponía o los datos no tienen la calidad suficiente. Y eso suele ser un hándicap. Yo muchas veces, lo que siempre le aseguramos a los clientes con los que trabajamos, es que al menos, al menos, seremos capaces de decirles qué datos tiene, con qué calidad y qué es lo que necesitaría para llegar a ese grado de exactitud para que el modelo le sirva a nivel productivo. Porque quizás ahora con la ola de la IA generativa, algunas cosas vienen fuera de caja y es más sencillo cumplir ciertas expectativas. En algunos casos, porque no siempre es así. Pero en una IA más tradicional, que la IA no surgió cuando se ha GPT. Antes, Carlos, parece que la IA solamente no. La IA lleva ya mucho tiempo y se puede hacer cosas muy interesantes. Pero tienes que tener unos mínimos de datos. Luego hay otro aspecto. Es que, al final, tenemos muchos proyectos que no llegan a producción o que cuando llegan a producción realmente son poco productivizables. Bien porque no hemos industrializado bien o hemos sido conscientes de que un proyecto de analítica también tiene datos. Hay que coger, hay que ingestar los datos, hay que limpiarlos, hay que hacer una ingeniería de características que luego sea reutilizable cuando hagas la inferencia en producción. Tienes que tener en cuenta los costes de inferencia. Antes lo comentábamos, ¿te acuerdas? No es lo mismo un modelo OpenSoup que un modelo de... Hay una serie de cosas que sí verá que en el sector responden a técnicas de MLEOPS y alguna que otra palabreja de este tipo. Nuestra experiencia y nuestra recomendación en este sentido es que intentes el desarrollo de este tipo de casos de uso utilizando plataformas casi desde el principio que te faciliten luego la productivización. Si no, será complicado que pase de un piloto una prueba de conceptos. Y, en general, los equipos más científicos de datos están más acostumbrados incluso a hacer pruebas en su portátil y no tienen tanta conciencia de dónde vienen los datos y cómo esa ingeniería de características luego tiene que hacer una inferencia. Ese sería el segundo punto. Y el tercero, por no robar mucho tiempo la introducción, tiene que ver con que, lo que decía al principio, estos proyectos van de datos. Significa que una vez que tú haces el proyecto tienes que ser consciente, casi desde el principio, que tienes que monitorizar el buen desempeño que tiene ese modelo que has realizado. Que no es como, bueno, hago una aplicación móvil y veo que no se caiga, a lo mejor tengo que meterle más recursos y vienen más gente. No es que aquí, primero, el modelo en un momento dado puede que no sea el modelo óptimo y lo que suele pasar más habitualmente es que los datos con el cual tú entrenaste el modelo pues cambien, cambien y tengas que reentrenar. Yo lo que sí empiezo a percibir, y yo creo que es una buena noticia, ¿no?, de cierta madurez del mercado que cada vez hay más conciencia en que hay que monitorizar de forma proactiva el buen desempeño de los modelos y automatizar todo este proceso de revisión, reentrenamiento y demás. Pero es otro de los puntos que a veces limita que se puedan productivizar las cosas. Muchas gracias. Bueno, ya has mencionado la IA generativa frente a la tradicional y tenemos aquí verdaderamente una experta en este ámbito y por eso quisiera plantearte la misma pregunta sobre esos retos de llevar soluciones a ir al mercado, pero con ese contexto de la IA generativa, ¿cómo se toma esa decisión de usar o no IA generativa y cómo puede afectar esto al éxito del proyecto? Bueno, pues muchas gracias. Está claro que el hype que estamos viviendo a la IA generativa está permitiendo que penetre muchísimo más en nuestros clientes y en nuestras organizaciones. cada vez somos más conscientes del potencial que este salto tecnológico va a traer en términos de eficiencia interna, maximizar la productividad en el delivery de nuestras operaciones y, por qué no, dar valor añadido sobre soluciones ya existentes en el mercado, pero que maximizan la experiencia de usuario, que es uno de los puntos clave, sea usuario interno o cliente hacia afuera, que va a consumir el resultado de estos proyectos. Hay que tener en cuenta que no todo va a ser IA generativa, que hay una serie de limitaciones, como comentaba, si no tienes datos, una base de conocimiento bien estructurada de la que pueda nutrirse estos modelos fundacionales en los que su objetivo principal es generar texto o imágenes, pero a partir de esa riqueza de datos no vas a poder hacer nada. También hay que tener en cuenta que ya tenemos muchísimos sistemas de inteligencia artificial, de visión artificial, por ejemplo, en entornos muy controlados en los que los algoritmos de clasificación supervisada ya están funcionando bien, te están dando unas tasas de predicción buenas y no tenemos obligación de migrar todo hacia la IA generativa. Y uno de los factores principalmente es la sostenibilidad de estas soluciones o realmente si hay business case, me refiero a sostenibilidad, no solo desde el punto de vista de impacto medioambiental, sino de si realmente los costes de desarrollo, los costes de mantenimiento acompañan esas inversiones. Por supuesto, entre casos de uso que ya estamos experimentando y se están poniendo en producción y están reportando hasta un 30% de eficiencias, aquí vemos que los campos de gestión documental y todo lo que es gestión de intentar reemplazar tareas repetitivas recurrentes y apoyándonos en la IA generativa aporta muchísimo valor. Pero bueno, estamos un poco en ese proceso de aprender todos, ser conscientes todos en base a proyectos reales y en esta experiencia para decidir dónde nos sentimos cómodos con la IA generativa y dónde debemos confiar en otras herramientas que ya han demostrado su eficacia. Muy bien, pues muchas gracias, Nuria. Bueno, pues han salido ya diversos factores que afectan a esa apuesta en producción, en el mercado con éxito, una solución de IA. Y está claro que es un proceso complejo porque habrá cosas que incluso no habréis mencionado por falta de tiempo. Hay muchas cuestiones a tener en cuenta y al fin y al cabo, bueno, pues parece importante esa gestión de expectativas en cuanto a lo que tú decías, Javier, de casar, negocios. Y entonces, en ese sentido, un poco, ¿se puede predecir, prever de alguna manera esa...? Sí, ese es un tema que da mucho juego y, bueno, yo aunque una parte de nuestra actividad está muy centrada en IA más D, yo vivo de poner cosas en producción, ¿vale? Entonces, si no pongo cosas en producción, mal voy, ¿vale? Hay un antiparadigma que yo me he encontrado en varias ocasiones y es un equipo, pues coge un determinado caso de uso y mete una inversión brutal en tecnología. Ahora pruebo un algoritmo, ahora pruebo otro, ahora lo mejoro. Ahora, quedémonos con el ejemplo que ponía antes de un tratamiento automatizado de reclamaciones, ¿no? Donde lo que se quiere es tipificar las reclamaciones por varios canales, e-mail, llamadas, etcétera. Leer los documentos adjuntos y, en base a todo eso, ver si es procedente, si es improcedente, si hay que mandarla a recobro, si hay que mandarla a donde sea, ¿no? Y ahora, después de un montón de ingeniería, llegas al cliente y le dices, mira, ya está. O sea, tengo aquí un algoritmo y un tratamiento y tal. A lo mejor, tú internamente has llegado a la conclusión en ese camino que tiene su candar de diseño técnico de que lo que te hace falta es un RPA que te capture la entrada de datos, luego un modelo de regla para que discrimine las casuísticas más obvias, luego un modelo más chilenio y supervisado que vas a intentar entrenarlo con los mínimos datos posibles porque no hay datos. Entonces, pues bueno, lo voy a entrenar con una revisión de personas o como sea y luego ya lo voy ajustando. Con reentrenamiento y luego otro RPA para generar las salidas. En fin, tú te has montado y todo el tinglajo y al final le dices al cliente, ya lo tengo. Y te puedo garantizar una tasa de acierto del 87%. Se te queda el cliente, joder, no suena nada mal. A lo mejor las 30 personas, pues puedo liberar a 17% y dedicarlos a otras cosas de más valor, ¿no? Y ahora pones el sistema en marcha y ahora te dice el cliente, bueno, me vas a acertar el 83% me has dicho, ¿no? O el 87%. El 13% que tengo que revisar a mano, ¿qué casos son? ¿Cuáles son los que tengo que revisar a mano? Y ver yo quedarse al responsable del proyecto así. Porque hasta ese momento no había pensado en eso. ¿Vale? Proyecto fracaso. ¿Vale? ¿Cómo se puede prever ese tipo de situaciones? Pues hay una técnica que nosotros, por ejemplo, intentamos siempre llevar la rajatabla, que es lo que llamamos el marcado de casos para la revisión humana o para la colaboración persona-máquina. O sea, de nada vale que tú inviertas un montón de esfuerzo. Porque lo normal son procesos híbridos. O sea, lo normal es que la calidad de la respuesta sea importante. Y lo normal es que la calidad de la entrega final, sea clasificar reclamaciones, sea clasificar e-mails, o sea, responder a una pregunta de una web, de dónde me tengo que dar de alta, en no sé qué, que la calidad tenga un control. Entonces, decir que el 87% de los casos voy a acertar, si no marcas de alguna manera, cuáles son los casos en los que he acertado y cuáles son los casos que una persona tiene que revisar, sirve para poco. Porque te va a llevar a un escenario en el que cuando lo pongas en producción, una persona va a tener que revisar el 100% de los casos. Entonces, si tu expectativa principal era generar ahorro de costes, pues estás caído con todo el equipo. Entonces, hay procesos en los cuales, en ocasiones, hay que invertir casi el mismo esfuerzo y casi la misma ingeniería en implementar técnicas de marcado de casos para revisión por parte de una persona que en el propio algoritmo que hace lo que sea, clasificar, tipificar o extraer datos o lo que sea. Porque si no, luego, teniendo en cuenta que la mayoría de las ocasiones vamos a escenarios híbridos en los cuales determinadas casuísticas van a tener que ser revisadas por las personas, si no marcas esas casuísticas, como uno de los objetivos sea el ahorro de costes, que yo me he encontrado en muy pocos procesos de implantación de ahí o de automatización inteligente, en los cuales uno de los objetivos, si no el objetivo principal, no sea el ahorro de costes, si no haces un marcado de casos, está con problemas importantes. Vale, bueno, no sé si el resto de ponentes quieren completar en algún sentido. Bueno, pues, en el caso de IA generativa, un caso muy específico que estamos, de alguna manera, trabajando con nuestros clientes, es cómo introducir palancas de IA en aquellas tareas dedicadas al desarrollo software. Entonces, aquí lo que nos está funcionando muy bien es o bien paralizar equipos dentro del mismo entorno de desarrollo, pues, el mismo tipo de tareas, dividirlas entre dos grupos y medir, esto es clave, o repetir, de manera secuencial, desarrollar una tarea y luego, posteriormente, repetirla con estos copilotos. Estamos viendo que se están consiguiendo eficiencias entre el 20-30%, tanto lo que es la parte de codificación, estructuración de código, todo el testing, automatización de pruebas y creo que, al final, tener la oportunidad de probar, de experimentar el impacto, la eficiencia que puede introducir este tipo de herramientas en tus propios proyectos, es la mejor carta de presentación y la mejor garantía de que vas a ser capaz de gestionar expectativas con el cliente de manera adecuada. Estupendo. Tiene una cosa para apuntar, por poner un poquito también de vista más estratégica. Cuando decimos la innovación de la inteligencia artificial a las empresas, sobre todo ahora con lo que nos abre con el tema de la IA generativa, al final, resumiéndolo mucho, la IA te puede activar tres palancas. Una es poder mejorar tus procesos, otra puede hacer que tu personal sea más eficiente y otra te puede ayudar a desarrollar negocio. Seguramente, la última puede ser la más importante desde el punto de vista de diferenciarte de tu competencia. Al final, tienes que adecuar tu negocio o generar un nuevo negocio en base a estas nuevas tecnologías. Y aquí, el hándiga que tenemos, no con la IA tradicional, sino con la IA, como decía Nuria, la IA generativa, es que tenemos una, y que yo no sé si somos plenamente conscientes, seguramente mis compañeros sí, pero no sé si a nivel de sociedad, de que estamos en manos de unos grandes modelos que funcionan relativamente bien, pero que son generados por unas grandes corporaciones, en este caso, además, centradas en Estados Unidos. Y que, bueno, sí es cierto que el mundo open sur va abriendo caminos, va generando, digamos, diferentes formas de poder abordar este tipo de retos, pero que, en cierta medida, estamos muy limitados. Pues modelos como el de Llama 2, que lo libera meta, pero que tiene un foco solamente en el idioma inglés y es más residual el resto de idiomas, etcétera, etcétera. Entonces, el riesgo que podemos tener aquí es que se abra una brecha. Igual que se abrió en su momento una brecha con la transformación industrial, la que hemos vivido recientemente, y que en cierta medida sigue estando ahí, de la transformación digital, la transformación artificial puede hacer que, si no tienes los recursos adecuados, sea muy dependiente bien de servicios que te ofrezcan grandes corporaciones, o que tu capacidad de, con tus datos, adecuar esos modelos para ser realmente competitivo, esté al alcance de pequeñas, grandes corporaciones. Y es un asunto que quizás trasciende lo que es el mundo tecnológico, pero que es una gran preocupación que puede estar en la sociedad, porque incluso las grandes corporaciones hoy en día, que podemos considerar como grandes corporaciones, si no son las hiper, mega grandes corporaciones, no tienen la posibilidad de generar este tipo de modelos con sus propios datos. Es cierto que ahora tenemos, se nos abren oportunidades de hacer ese fine tuning a estos grandes modelos, pero todavía, digamos que, como ciudadanos de tercera clase con respecto a los grandes gigantes, ¿no? Y claro, si hablamos de una gran disrupción, pues puede acargar una gran brecha en ese sentido. Bueno, yo creo que faltaría por aportar las ideas de José Esteban para cerrar este bloque. Sí, bueno, por una parte quería comentar sobre lo que dijo Javier, y es que si habláis con gente que hace modelos, su obsesión es la tasa de éxito, que el modelo funciona bien en el 98 o el 99% del tiempo, y si hablas con la gente que hacemos soluciones para cliente, la obsesión es que pasa el 1% del tiempo que no funciona bien. Y entran muchas consideraciones, porque si es un modelo al que llamas una vez a la semana, pues va a tardar mucho en fallar, pero si estás haciendo miles de peticiones al día, va a fallar varias veces al día, y tienes que saber qué daño va a haber. Si es un daño reputacional, si es un daño de eficiencia, qué tipo de daño puede haber. Y aparte de la estrategia que comentaba Javier de meter un humano en el loop, también lo que solemos hacer es meter diversos modelos y decir, bueno, tenemos el modelo principal que hace una tarea, pero cuando monitoricemos que este modelo está fallando o hay otro modelo que ve si este modelo falla, entonces puedo lanzar un segundo o tercer modelo que ayude a resolver el fallo. Y bueno, con el último comentario, discrepo ligeramente, así que es cierto que es muy difícil para las empresas poder entrenar un modelo fundacional, porque estamos hablando de modelos que tienen 350.000, 400.000 millones de parámetros, necesitas una infraestructura superpotente, necesitas una cantidad de información brutal. Y bueno, pues es cierto que va a haber pocos fabricantes, pero a mí me parece que es un poco como la situación en Fórmula 1, que hay gente a quien le extraña, porque a lo mejor hay 10 o 12 equipos compitiendo en las carreras, pero solo hay tres fabricantes de motores. Y hay gente que le extraña y dice, pero bueno, Ferrari corre con motor Ferrari y no sé qué otro equipo corre también con motor Ferrari. Pues sí, porque si tú no puedes invertir en un motor, coges un buen motor que haya disponible, que es una pieza fundamental del coche, pero el coche no es solo el motor. Entonces tú centras tu esfuerzo en añadir valor. Montas el chasis, la aerodinámica, la telemetría, la inteligencia artificial y montas un coche muy bueno con motor de un tercero. Y yo creo que es un poco la situación que vemos ahora en inteligencia artificial, que la mayoría de organizaciones no tenemos ni tiempo, ni recursos, ni conocimiento como para hacer un modelo tipo PNJ, pero podemos utilizar ese modelo para añadir un montón de valor encima y hacer soluciones para clientes. Totalmente, totalmente. Bueno, son dos opiniones. Tenemos aquí una tercera de Javier. Muy brevemente, a ver si nos da tiempo. Yo estoy de acuerdo con lo que le he dicho y lo hilo al ejemplo este de la vaca con la granja, con la leche. O sea, la gente va a beber leche. Y esto ya es imparable. O sea, hay un montón de corporaciones que manejan unos recursos brutales y que tienen clarísimo que de todo esto pues van a extraer un beneficio brutal. Entonces, esto es imparable. El tema de la ética y todo esto tiene que estar ahí, pero al final la pregunta clave es ¿cuál va a ser mi posición en esa cadena de valor? O sea, yo no voy a ponerme a competir con Google, ni con Amazon, ni con Microsoft, ni con tal. Lo que ellos entregan puede ser consumido directamente por el cliente final para un caso de uso como los que se han estado hablando durante todas las jornadas en esta sala. A fecha de hoy, no. Entonces, ahí en medio queda un hueco que es el que debemos de entender, en mi opinión, el que debemos de intentar llenar las empresas que estamos aquí con Stan y todo el tejido empresarial de Andalucía y de España. Y eso quizás sea una de las cosas más importantes en la que yo creo que no se está poniendo suficiente foco. En tener bien definida la estrategia de cada actor y dónde se va a posicionar la cadena de valor. Bueno, podríamos estar debatiendo sobre el tema muchísimo tiempo. Nos quedan cinco o seis minutos. Hay un tema más que me gustaría abordar desde un poco el otro lado de la barrera, de los clientes. Para que una solución guía en el mercado tenga penetración, tenga éxito, tiene que haber esa aceptación por parte de las empresas que son vuestros clientes. Pero, sin embargo, estamos viendo cómo, sobre todo a nivel de pequeña y mediana empresa, que es la mayor parte de nuestro tejido productivo, pues la penetración de las soluciones guía no alcanza las cifras que todos esperamos o quisiéramos. Y sí que me gustaría rápidamente, si pudieras indicar, no sé, qué visión tenéis vosotros de cuáles son esos obstáculos que están impidiendo que haya una mayor penetración de soluciones guía en la PyME. Yo, por dar dos pinceladas y tampoco intentar ser más ágiles, pues me quedaría con preocupación de qué va a ocurrir con mis datos cuando los pongo a disposición de un sistema de IA, cómo se procesan, temas de explicabilidad, de cómo hemos llegado a ese resultado. Somos capaces de trazar, de explicar cómo hemos llegado a IA a partir de los datos, confiando en un modelo que a priori suele ser opaco. Y me quedaría también con temas de ciberseguridad. Todo lo que es el envolvente que garantiza no solo que nos esté procesando el dato para alimentar este tipo de modelos, sino que nadie pueda hacer un daño o interceptar apoyándose en estas técnicas de prompting, hackear un sistema y acceder a información sensible que puede poner en duda la reputación de las empresas. José Manuel. Yo diría que lo que comentabas, por ejemplo, de que a lo mejor la penetración que se tiene entre la inteligencia artificial en el tejido empresarial, incluso en las pymes, no sería a lo mejor el esperado. Yo creo que es un tema cuestión de tiempo. Yo creo que la inteligencia artificial como tal, salvo grandes corporaciones que pueden hacer desarrollos más a medida, pues no es tan fácil de meter en tus procesos y se necesitan que vayan creando soluciones verticales que faciliten que las empresas lo puedan adoptar. Hace poco, por ejemplo, estábamos con una startup que tiene una solución para la detección de pacientes que pueden llegar a los hospitales para la gestión del personal. Claro, es que un hospital no va a coger a lo mejor, y un hospital, me refiero, a lo mejor pequeño, no va a coger y va a invertir, pero si ya tiene una solución, que viene un tercero que le resuelve una problemática, obviamente se va a poder incorporar la IA en sus modelos productivos. Yo creo que esto es cuestión de tiempo. Incluso la IA generativa es algo realmente novedoso, que se tiene que ir, digamos, paquetizando en cosas para que las medianas y pequeñas empresas lo puedan adoptar. Así que yo ahí estoy tranquilo que eso va a llegar, no hay problema. Pensaje positivo, muy bien. Sí, yo estoy de acuerdo con lo que comenta José Manuel. De hecho, claro, si nos damos cuenta, la IA lleva tiempo existiendo, pero el Deep Learning a gran escala lleva como 10 años y la IA generativa 1. Entonces, vamos aprendiendo todos, vamos haciendo soluciones, muchas veces para grandes clientes que son los que tienen esa capacidad de invertir y entonces te centras en hacer algo personalizado para ese cliente y su objetivo, pero luego ya estamos dándole la siguiente vuelta que es con esto que estoy aprendiendo y en nuestro caso nos apoyamos en partners de canal, empresas que a lo mejor tienen como clientes centenares o miles de pymes y es cómo personalizo un poquito menos, generalizo la solución que he hecho, la simplifico y la empaqueto como un producto para que le pueda servir a muchos usuarios pyme y además al industrializarla de esa forma que no tengan que hacer un esfuerzo grande de adopción no solo económico sino tampoco que sus empleados no tengan una curva de aprendizaje muy grande ni tener que pasar mucho tiempo y yo creo que estamos empezando ya ese proceso de industrializar para pymes. Claro. Y Javier, por último. Yo viendo lo que nos queda de tiempo y por hablar de pymes que sé que es un tema que te interesa que se hable, yo creo que el enfoque de ofrecer al servicio una solución ahí a medida de una problemática para una gran empresa y tal, a fecha de hoy para una pyme es complejo tirar a eso. Yo estoy más porque la pyme lo que deben de hacer es intentar buscar soluciones de nicho que resuelvan un determinado problema en un determinado sector vertical e intentar que esos clientes se adapten un poco a su solución y no al contrario, no intentar dar una solución a medida porque la gran empresa tecnológica estamos ahí montando con unas dificultades increíbles para montar los equipos, para definir los perfiles, los roles, los diseños de producción, el ciclo de vida de puesta en marcha y para una pyme eso, o sea, en mi opinión las que están teniendo éxito están yendo a soluciones de nicho que está un poco en la línea de lo que tú has comentado y atacando un problema concreto en un sector concreto y buscando que el cliente final se adapte a esa herramienta. Estupendo. Bueno, como soy tan aplicado me va a dar tiempo hasta de una última pregunta pero a responder en una o dos palabras, ¿vale? Porque además hay una mesa mañana que va a tratar el tema pero ¿cuál es, en vuestra opinión, el mayor desafío ético que enfrentan las empresas en el mundo de la IA? ¿En una palabra? Control. Control. IA responsable. Yo creo que es cultural el entender que la ética te va a ayudar a dar un mejor servicio y mejorar tu solución y no verla como un pegote aparte. ¿Y Javier? En mi opinión es un aspecto demasiado magnificado a nivel de posible impacto. Bueno, pues muchísimas gracias. Vamos. Perfecto. Perfecto. Muchísimas gracias y gracias al público que nos acompaña en esta hora. Está cumplida. Gracias. 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 Gracias.